El 6 de enero del 2014 definitivamente fue una fecha que marcó a muchísimas personas. Se acaban de cumplir 7 años desde que lamentablemente la ex Miss Venezuela Mónica Spear y su esposo fueran arremetidos físicamente y les arrebataran sus vidas. A través de medios de comunicación se ha estado recordando esta fecha y principalmente los motivos que llevaron a Mónica a andar por esa carretera. En la cual lamentablemente unas personas le quitaron la vida. En ese tiempo Mónica pensó que era una buena idea darle una segunda oportunidad a su matrimonio. Ella tenía un año y medio separada de su marido Thomas Henry Berry. Ella decidió que valía la pena regresar. Él estuvo de acuerdo y decidieron sellar su reconciliación en Venezuela. Las últimas veces en las cuales Mónica estuvo en su patria fue arremetida en 5 ocasiones pero el amor pudo más que el miedo. Muy ilusionados prepararon las maletas sin saber que esta sería la última vez que lo harían. Al igual que muchos venezolanos Mónica viajaba con frecuencia a Miami. Un día mientras ella estaba caminando por las calles de Florida llamó la atención con su estatura de 1 metro 75 del entonces presidente de la organización Miss Venezuela Osmel Sousa. Él le incentivó a presentarse en este concurso de belleza. A partir de ese momento la carrera de Mónica se fue al infinito y más allá. Aún así su vida profesional no le quitó tiempo para el amor. Ella y el empresario Thomas Henry Berry se casaron. Para el 2008 estaban naciendo su primera hija Maya. Mientras iba pasando el tiempo la carrera de Mónica iba excelente pero su matrimonio no. En 2012 ella y Thomas decidieron divorciarse. Cuando deciden darse una segunda oportunidad y Mónica elige Venezuela. A Thomas como que no le agradó mucho la idea. Ambos habían pasado momentos muy malos ahí. Ya que también habían arremetido físicamente en su contra. A pesar de esto Mónica amaba Venezuela. Ella siempre regresaba. Era el 6 de enero del 2014. La ex Miss Venezuela avanzaba por la autopista. Puerto Cabello Valencia a unos 220 kilómetros. Al oeste de Caracas. Su marido iba conduciendo el auto. Maya iba en la parte de atrás. Mónica apenas había cumplido 5 años de edad. De repente ellos no pudieron esquivar un bache que estaba ahí. Y terminó con una de las ruedas del Toyota Corolla que traían. Eran las 22.30 horas. Y se encontraban en una de las zonas más famosas. Por todas las malas situaciones que habían pasado diferentes personas ahí. Afortunadamente Mónica pudo ver a lo lejos una grúa que se iba acercando. Le hizo señas para que los ayudaran. Los mecánicos se bajaron para apoyarlos cuando de repente 5 personas aparecieron e intentaron arremeter en su contra. Los mecánicos salieron corriendo. Mónica y su marido únicamente alcanzaron a entrar a su auto. Lo que parecía que sería únicamente llevarse cosas materiales. Terminó arrebatándole sus vidas. Maya fue afectada en la pierna. Pero sobrevivió. Sus padres no. Esta situación afectó demasiado a Venezuela. Todo el mundo se enteró de esto. Tres días después de este momento detuvieron a 7 personas. En mayo del 2015 un tribunal venezolano detuvo y condenó a 25 años a Gerardo Contreras de 19 años. Este joven admitió que él le había quitado la vida a Mónica. Maya Berry Spear, la hija de Mónica y Zamas, terminó siendo educada por sus abuelos. Hoy es una preciosa adolescente. A ella le encanta la vida en la naturaleza. Es una excelente alumna y practica karate. Y a pesar de todo lo que vivió en Venezuela, ella nunca se olvida de este país. Y siempre manifiesta su apoyo para que las personas que viven en este lugar puedan tener días mejores. Este fue el muro de la fama. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios un emoji color negro. Para que así sigamos recordando y conmemorando la pérdida de Marianne Spear. Al igual que la de su esposo Thomas Berry. No te vayas de este video sin suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.